La robótica educativa es un área, digamos, que se está desarrollando a nivel mundial. Se le está dando mucho peso porque desarrolla muchas competencias y habilidades en los estudiantes y es una manera de motivarlos y sensibilizarlos para que escojan, digamos, carreras en el área tecnológica, en el área técnica, en el área de las ciencias. En el 2017 se celebra la quinta edición del concurso de robótica en tecnología abierta Robotifest. Sin embargo, es la primera vez que una de sus actividades sorprende con tanta creatividad e ingenio a estudiantes de primaria de escuelas públicas. El Robotifest nació como una iniciativa, era una invitación que nos hicieron la Escuela de Ingeniería Industrial y nosotros estamos muy convencidos de que es importante que las estudiantes y los estudiantes puedan participar y tener estos espacios. Estamos invitando a escuelas públicas y han venido, digamos, de la Escuela de Purral, de Santana, de Curridabat y han participado de un rally educativo que tiene que ver con conceptos básicos de robótica, que es un robot, partes del robot, qué es la diferencia entre un robot y una máquina, por ejemplo, cosas así, conceptos básicos. La iniciativa es parte del Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas, Protea, de la Facultad de Educación de la UCR, que busca acercar a la educación con la tecnología para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso de Robotic Kids, la educación se integra con la robótica, una de las ramas de la ingeniería industrial. Utilizar la tecnología como un instrumento, como una forma de, de acuerdo a un objetivo pedagógico, llevarlo de una forma más lúdica, llevarlo también de una forma más práctica, aprovechando lo que llaman el aprendizaje por proyecto o el aprendizaje también colaborativo o por equipo y también el aprendizaje significativo, porque ya está muy comprobado que para conceptos muy abstractos nada mejor que lo más pragmático, que es, por ejemplo, hacer una aplicación robótica específica. En la creación, por ejemplo, de diferentes especies biológicas con equipos GLEGO, robótica, también estamos trabajando con tecnología Arduino y la tecnología Arduino nos permite construir muchos proyectos, o sea, realmente el límite es como la creatividad del docente o del estudiante y también estamos trabajando con Makey Makey, lo hemos estado como articulando con la enseñanza de la música. Pero la educación no es la única disciplina que se acerca con tecnologías como la robótica para cumplir sus objetivos. El concurso de robótica en tecnología abierta RobotyFest, en el que se desarrolló RobotyKids, logró integrar diferentes áreas del conocimiento.